¡Vaya! Parece que toda la gente pudiente huye del Perú. No los culpo. La gente decente nada tiene que hacer en este país de... ¿Qué es esto? ¡Miren esta gente! ¿Cómo pueden salir en una carátula? Me voy. Me largo de este lugar que tantos disgustos me ha dado. Estoy seguro que afuera voy a conseguir el capital que necesito para resurgir de mis cenizas. Un momento. Esa no es... Sí es... ¡Milagro! ¡Francesca! Diego Montalbán. ¿El mismo? ¿Qué tal? ¿A dónde te vas? A París. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué feliz coincidencia! Tengo que seguir y no pensar en nada más. Solo déjame vivir. No voy a parar, yo soy así. Es que no tengo que pensar en ti. No pierdas el tiempo alucinándome. La razón de esta convocatoria extraordinaria es porque mi colega y yo hemos decidido que, ahora que somos la cabeza de esta corporación, tenemos que vernos como gerentes. Me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Perfecto. Por favor, esplayese, colega. Ah, sí, me refiero a que tenemos que comprarnos ropa bacán. Pero, Pepe, si nosotros nos vestimos recontra bacán. Es más bacán, más de gerén. Ah, bueno, eso sí, ah. Sí, exactamente. Y así aumentaremos nuestro rendimiento y capacidad en la jornada laboral. Y contribuiría a la imagen de la corporación. Así es, tenemos que reflexionar muy bien sobre esto, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Ese gasto lo podemos hacer del dinero de la corporación? Exactamente, Chavito, con la aprobación del directorio. O sea, de nosotros. Bueno, entonces votemos. No, 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 vieja, no. ¿Para qué hacer la larga con la votación? Hay que buscar otra salida. ¿Y si tiramos una moneda al aire? ¿Cuál moneda, oye? Ahora tenemos billetes. No, tiramos un billete, entonces. No, Jimicito, yo sé cómo vamos a resolver esto. Una cosa es darle refugio a esa familia. Y otra muy distinta, compartir tu fortuna con ellos. ¿Te parece mal? No, no, por Dios. ¿Quién soy yo para decir qué está bien o qué está mal? Solo digo que es un poco delicado. Sí, es delicado. Por eso he venido acá, para pensar en otras cosas, visitar la mente. ¿Tú lo conoces? Sí, sí, tuve el gusto. Hace muchos años. ¿Qué? Ahí está, que me mira de reojo. ¿Te parece a Quito? Se está enamorando de mí. Oye, a ver, Quito, avanza. No, 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 por ahí no, por ahí no. ¿Cómo? ¡Por ahí no, otra! ¡Eh, eh, eh! ¡Au, uuuh! 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 ¡Au, uuh!